Amigos de Imagen Sport, Rafael Martínez de Tami Racing, auto número 23 patrocinado por Dina, síganos en Copa Telcel. Amigos de Imagen Sport, bueno pues seguimos aquí en el autódromo de Zacatecas y en este momento toca el turno de estar con uno de los pilotos más destacados de este serial, el buen y queridísimo amigo Rafa Martínez, es todo una institución aquí corriendo vehículos, que bien, bueno pues el día de hoy tiene a bien encontrarse dentro del top 10, que bueno esto les da posibilidades de seguir en la pelea por el campeonato. Rafa, muy buenas tardes, agradezco antes que nada el favor de recibirnos. No, es un placer estar aquí con ustedes y como te digo Zacatecas siempre nos ha tratado muy bien, llevamos tres entrenamientos entre ayer y hoy y hemos estado segundo, sexto y noveno, nosotros no hemos puesto llantas por estrategia, las vamos a poner ahorita en la calificación y creemos que nos podemos meter para la calificación en los primeros cinco lugares. Oye Rafa, ¿cómo ves de complicado el circuito? Ya ayer tuvimos a bien enterarnos de un accidente bastante aparatoso más que nada, pero bueno, ¿tú cómo ves este circuito? Es un circuito que yo le llamo mañoso, donde si saltas mal la S, pues caes afuera como cayó él y bueno, tenemos que no cometer errores, ¿no? Y es un circuito que tiene mucha lechería en la pista, entonces le falta mucho grip y en la carrera pues eso va a ser fundamental, ¿no? Hay que cuidar coche y frenos, los frenos al final de la recta créeme que van a ser cruciales después de la vuelta 30, ¿verdad? Amigos, esas son las palabras de un viejo lobo de mar o un gran lobo de pista, que bueno, pues tiene a bien correr este serial y bueno, como muchos y la experiencia que él tiene, no duden que nos dé una grata sorpresa. ¿Cuál crees que sea tu propósito? Sin llegar a especular ni mucho menos, hablando un poquito en general más o menos, ¿cómo crees terminar esta carrera? Mira, yo la verdad creo que tenemos un coche aquí, Tame Racing me acaba de ver un coche constante, no será el más rápido, pero sí muy constante y para mí las carreras se ganan con constancia. ¿Qué aspiro? Ganar, la verdad ganar para Dina, para ganar para Tame y sé que podemos salir adelante. Este vehículo que como bien acabas de mencionar, bueno, pues ya en Pachuca tuvimos por ahí la suerte de verte dentro de los primeros cinco, dentro de los primeros cinco. Y bueno, pues ahora hay que pisar el acelerado a fondo y tener toda la disponibilidad de llegar en los primeros lugares. Más que nada, yo creo que es la actitud, ¿no? Tenemos mucho mejor coche que en Pachuca, no tengo duda, con eso te digo todo. Ok, amigos, bueno, pues ya nada más para terminar, muchísimas gracias, pues un agradecimiento a ti antes que nada por recibirnos. Y bueno, de tu parte, a tus patrocinadores, a tus seguidores, a tus amigos, ¿dónde te localizan? ¿Cómo saben de ti? Bueno, pues aquí estamos en Facebook a nombre de Rafa Martínez y a mi patrocinador Dina y a todos los patrocinadores que tenemos aquí en el coche, a Tame, al ingeniero Tame que nos urge darle un primer lugar. Ya para la siguiente carrera se reanuda con nosotros aquí, se reenpora con nosotros en el equipo, hace mucha falta el ingeniero. Entonces, bueno, pues ¿qué queremos hacer? Ganar para todos ustedes. Bueno, amigos de On Track, de aquí de Aguascalientes, amigos de Imagen Sport de la Ciudad de México, recuerden que esto es, pues, la Supercopa Telcel desde Zacatecas. Seguimos con ustedes.